En el caso del ámbito mediático, está definiendo que en el ámbito mediático están los medios de comunicación social que tienen como misión fundamental producir y compartir contenidos con tres objetivos fundamentales, informar, educar y entretener, conforme a los valores, a los principios de la sociedad socialista que es el proyecto social en el que nosotros vivimos. Ahora, en este ámbito, y ha sido explicado ya con anterioridad, pero sabemos que existen muchas dudas todavía sobre eso, la ley está definiendo que existen medios fundamentales de comunicación y otros medios. Los medios fundamentales de comunicación son los que tradicionalmente conocemos, la radio, la televisión, la prensa escrita, las agencias de noticias y su representación en los dos espacios que define la ley en el que convivimos actualmente en el mundo entero, que es el espacio físico y el espacio digital. ¡Gracias!